Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra. Y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios. Verdee la tierra y hierba verde que engendre semilla y árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. Y la tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres. Te viste de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Goza el Señor con sus obras. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Goza el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Goza el Señor con sus obras. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret, y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados.